Le dediqué una de nodal y lo jaló, de una de espinosa paz y que porretó. Estoy perdiendo la paciencia, tal vez con una de falencia pueda robar su corazón. Le dediqué una de las medinas, mi niña conocía, que alenté con las de favela. Esta mujer ahora no me espera, encuentro la canción perfecta, para que un día me abra la puerta, para que me entregue su otro lado. Por eso decidí hacerte una canción, aunque está sencillita, la hice con mucho amor. Yo no sé de palabras, mucho menos sé de rimas, pero la doy yo. Estás bien chula, estás hermosa, te digo en estas copas, que me traes bien enamorado. Que para mí tú eres perfecta, y no hay canción en este mundo, que diga todo lo que te amo.